Y seguimos aquí en Curiosos por la noche. Estamos conectados. Claro que sí, queremos hablar los dos, porque es que la Navidad que era el estudio se siente. Así es, Candy. Bueno, y de verdad que en esta Navidad vamos a seguir descubriendo lo que son las tendencias con Alexandra, pero antes de eso vamos a recordar las redes sociales, arroba Curiosos Canal 21 por Twitter e Instagram, y se pueden comunicar con nuestra mensajería de texto 0426-170-8176 para que nos grían hoy día, lunes, aquí trabajando arduamente en nuestra temporada navideña, llevando todas esas tendencias para que compren su estreno, las damas, los caballeros, los niños, para que, bueno, para que luzcan bien esta Navidad. Disfruten y disfruten la Navidad, que eso es que se trata de la Navidad, de compartir, de dar, de recibir, y pues nada, nosotros también damos, recibimos y queremos. Aquí se siente el amor navideño. Esperemos que nuestro productor Impacto vea por ahí estas frentas que están ofreciendo para que se venga a regalarnos algo de Navidad. La verdad que sí, que dejen de ser tacañas. Por ahí ya se están riendo tras cámaras, ¿no? Sí, eso no se hace, yo no te quiero, Willer, estoy brada contigo. De verdad, toda esa gente ya en casa no se despeguen porque hoy en Curiosos tenemos una noticia que dar del personaje ese, el de las cuatro y media, que ese muchacho dice que no nos nombra, pero mira, allá llega hablando el canal de las tres letras, creo que el programa de Curiosos, que yo no sé qué, siempre nos tiene ahí en cuenta y eso es bueno, ¿no? Claro que sí, mi amor, y con más noticias, tú me tienes que dar una noticia por ahí. Claro que sí, vamos a seguir descubriendo qué nos trae nuestra compañera Alexandra Vías, que está por ahí en las calles, de Barrio Obrero, específicamente por la residencia de Gobernadores, está trayéndonos todo lo bueno en este bazar navideño, así que rueda, videotech. Lo que me comentaste de la pretina alta, lo que se está llevando mucho, ya que sabemos que ya las mujeres no quieren usar nada de escaderado porque todo sale y esa no es la idea, sabemos que también están las gorditas y las flaquitas, ¿tenemos todas las tallas? Sí, tenemos desde la 3, 4, ¿verdad? Hasta la 25, 26, ¿sí? Pero sin embargo, el hecho de que haya hasta esas tallas no quieren decir que las gorditas van a conseguir un pantalón feo, no, igual van a poder disfrutar de un pantalón que las va a hacer lucir bien, que es este mismo modelo que está acá, ¿sí? Pero en esas tallas que, bueno, son para las mujeres que son bonitas, lindas, porque para mí una gordita es una mujer preciosa, ¿sí? Y para que se vea más linda de lo que están las flaquitas, pues también, también aquí ya son privilegiadas porque tienen todas las tallas, pero también tenemos tallas para las mujeres ya de un poquito más tamaño, ¿sí? Así que se pueden venir sin ningún compromiso a mirar los productos que estamos ofreciendo aquí y de verdad que van a llevar las cosas con un buen precio y van a disfrutar de la compra porque aquí lo más chévere de esto es que no hay confección de gente, o sea, puedes venir, caminar tranquilamente, disfrutar del paseo, y te llevas algo, compras algo, ¿sí? Y a muy buen precio. Cuéntame, aparte de los jeans que me estás mostrando, clásico, el de la moda, el típico que lleva las mujeres nacionales, el importado, las blusas, las camisas, las tendencias. Bueno, mira, actualmente pues estamos manejando blusas de chifón, ¿sí? Que es algo que ya ha venido trabajándose durante casi un año y medio, tenemos las ranelitas sencillas también, tenemos blusas con encajes y faja, ¿sí? Que también pues se está manejando bastante actualmente, y blusas completamente con transparencia, blusas, ya blusitas manga largas con otro tipo de detalles que pues poco a poco la gente se iba acostumbrando a manejar otro tipo de estilo porque aquí en Táchira siempre eran un poco clásicos, ¿no? Pero ya ha ido entrando la variedad y pues la gente se ha ido adaptando a eso y a las mujeres hoy día pues les gusta verse cada día más coqueta, ¿no? O sea, verse más linda, esa es la intención. Entonces aquí nosotros les ofrecemos ese tipo de productos a ellos. Y así es, ¿no? Eso que acabas de comentar es la realidad del Táchira. Aquí somos bastante clásicos, pero no solamente con esto, tenemos jeans, tenemos camisas, estoy viendo que tenemos leggings y es lo que ahorita es la tendencia porque todas las mujeres están llevando su leggings a la casa. Sí, sí, cómo no, mira, ya te voy a mostrar este por lo menos en particular. Es un leggings, ¿verdad? Que está a buen precio, es un leggings que es estampado, que pueden combinar con una franela o una blusa unicolor que es más o menos la tendencia que se está manejando ahorita, ¿sí? Y pues realmente la mujer táchirense ha sido muy receptiva a este producto, ¿sí? Realmente por luce he visto bastante y lo pueden solucionar con cualquier tipo de blusas, ¿sí? Sobre todo las que vienen de larga, un poquito más larga. Sí, sí. Y también se ve que hay demasiados diseños también del leggings. Veo por acá algunos suéteres, ¿sí? Que está ahí detallado, que son bastante tejidos, están bastante lindos, que son los que están acá al principio. Coméntame sobre ellos para estas temporadas. ¿Están hablando de esto, sí? Bueno, ya este tipo de suéter se puede utilizar normalmente cuando el clima desciende, porque sabemos que aquí en San Cristóbal el clima es bastante variante, ¿verdad? Y pues esta es una opción bastante óptima para cubrirse de ese clima y obviamente seguirse viendo bien, ¿sí? Que es lo más importante. Y esto pues lo puede llevar tanto a una mujer adulta, una muchacha, una mujer joven o una mujer ya de edad madura, ¿sí? Lo hemos vendido bastante bien porque ha gustado y sobre todo el precio, 1.500 bolívares. Imagínate. Super económico, super económico. Bueno, bueno, y ahí veíamos a nuestra compañera Alexandra que, mira, anda de farandulera por todas las calles, pero ahí ya está mandando mensajitos ahorita porque eso está aquí, ella está aquí mismito, mandando mensajitos de que, oye, mira, la gente me está pidiendo fotos que ven el programa, que curioso, que es el mejor programa de farandula de las tardes. Y eso demasiado bien, se le agradece a toda esa gente que, mira, que ven curiosos, pero no chismosos y ya nos están catalogando como el mejor programa de las tardes de farandula. Ay, qué tan bellos. No como las otras imitaciones baratas porque por ahí ya vi que nos están imitando, Candy. Mira, el chocero este, el de las 4 y media, mira, yo se lo digo porque el pano es un copión, mira, ahora tiene que ir, la mano peluda, cuando nosotros sacamos que nos llegó el hombre incógnito con la llamada, entonces él quiso copiar la idea y ahora tiene su mano peluda. La mano, la mano. Sí, que le meten más manos en la cabeza. La mano. La cabeza. Mira, y otra cosa, nosotros tenemos nuestros sonidos porque nosotros innovamos, ¿no? Tenemos los soniditos del cristal, de los platos. Nosotros en todo innovamos, chavos. Si más te puedes, colócalo varias veces, ajá, y lo estamos escuchando varias veces para que se den cuenta que esos sonidos, esas ideas son de nosotros, porque por ahí me contaron, oye, mire, Carlos, lo están copiando, que ahora él también pone el sonido de los platos rotos. Ay, no. Hay que tener personalidad propia en la vida, no ser copiores. Y menos mal que no nos ven, ¿no? Y menos mal que no nos ven, pero ahí, no, Carlos. Un día esto lo veremos jugando también, tirándose las almohadas, jugando en Megamash. Megamash. No, eso sería ya complejo en Megamash. No, pero eso, la gente ya sabe que eso es aquí. Aquí más nada. Porque aquí sí disfrutamos y pues no estamos pendientes de nadie, pues. Pero ahí tenemos una información porque estáis tan hermosa que no son, porque mira, Canal 21 es la verdad que se siente. Así es, mi querido Carlos. Así es. Mire, Candy, me tienes una información por ahí como musiquita. Sí, yo le tengo una musiquita rica y sabrosa y de moda. ¿Cómo? Rica y sabrosa. Bueno, mis amigos queridos de... Así como nuestra camarógrafa. Ay, no es que nuestra camarógrafa está bombón. Eso es tan en eso, es que si ustedes la vieran, si ustedes la vieran, pues silba. Yo no sé silbar. Yo tampoco, pero... Ah, bueno, mire, y es hombre y no sabe silbar, es de cabeza en la cabeza. Y no sé hacer otras cosas. Ay, mire, nos silbaron y todo. Ay, yo, yo. Pero, Candy, pero vamos rápidamente a conocer qué es lo que me tiene. Ay, amor, pues yo les tengo una canción que a ustedes les debe de encantar como me encanta a mí. Se llama Las citas y adivinen de qué personaje es. ¿Están en los lados? Sí, esa misma es. Pero esta es la posición número 8 porque vamos a dejar un conteo de las posiciones para el 2015. Las canciones más sonadas que prometen ser un éxito. Van a seguir prometiendo tener un éxito en el 2015 y ahorita tenemos la posición número 8. ¿Al qué lado? Al qué lado, ¿no? Sí, con la cita. Y pues si quieren ver más de eso, rodea a los biotech. No estaremos entre todos cantando. Yeah. Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti. Lo que me gusta de ti. Lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción, pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo. Estoy enamorado. ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya necesito mil canciones. Que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya necesito mil canciones. Que me regale una cita. Bá, bá. No sé cómo pasó. Ya estoy, ya perdí la cuenta. De las veces que he llamado y tú no me contestas. No me mates con esa indiferencia. Solo déjame amarte. Te lo juro que esta noche si no te veo. No sé qué va a ser de mí. Si sigo pensando en ti. Y no te puedo encontrar. Te lo juro que esta noche si no te veo. No sé qué va a ser de mí. Si sigo pensando en ti. Y no te puedo encontrar. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya necesito mil canciones. Que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya necesito mil canciones. Que me regale una cita. Aunque parezca piso. Yo me muero por un sí. Por un beso tuyo. Ah. De repente te lo digo. No me trates así. Me matas con ese orgullo. Ah. Te lo juro que esta noche si no te veo. No sé qué va a ser de mí. Si sigo pensando en ti. Y no te puedo encontrar. Te lo juro que esta noche si no te veo. No sé qué va a ser de mí. Si sigo pensando en ti. Y no te puedo encontrar. Player Party. Ya me da verdad. Más, 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 playa. Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti. Lo que me gusta de ti. Lo que me enamora de ti. Quería escribirte una canción. Pero no sé si mencionarte. Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo. Estoy enamorado. ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya me he escrito mil canciones. Que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Ay, ay, ay. Díganle. Ya me he escrito mil canciones. Que me regale una cita. DJ Pex otra vez. DJ Pex. Ronnie Watts. Ya verá, verá. Ronnie Watts. Danny White. Yeah, 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 yeah. Alquilados. Bueno, queridos amigos. Acabamos de disfrutar buena musiquita como fue la de Alquilados, ¿sí? Y pues, por tiempito, nos vamos a un corte comercial y volvemos ahorita más de Curiosos. Pero no chismosos. 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 Gracias.